con la de terror todavía me fui a ver de la película de it de la de 2 y de la y uno es si es que la vi y uno y dos sí más este también hay otra película que es de anabel yo este la de terror última que ha salido es el exorcismo de dios si es que como que yo no voy tanto al cine ahora yo no voy al cine como que no veo películas de terror y eso pero solamente y he visto esa última que fue de 2 y ya del payaso hasta ahí me quedé